Muy buena tarde, ahora antes tengo una recomendación para tu salud y es una recomendación de Family for Life. Muy buena tarde, listos con toda la información del pronóstico del tiempo. 24 grados en el termómetro actualmente. Hace muchísimo calor, así que tómenlo en consideración porque ya hacia mañana desciende la temperatura para la comarca lagunera y el viernes. El viernes muy posiblemente estemos amaneciendo entre 0 y 1 grado. Por lo pronto para esta jornada, pues bueno, tenemos hasta 25 grados, condiciones mayormente despejadas. Seguiremos atentos de lo que está pasando porque además la humedad es baja en el 38% y esto hace que el dígito que usted ve en pantalla en las mañanas corresponda a la sensación térmica. Mientras tanto, el viento actualmente en calma, pero se irá incrementando poco a poco después de las 7 de la tarde. Tenemos la posibilidad de una tolvanera de ligera a moderada, así que vaya planeando sus actividades. Si usted tiene alergias, muy posiblemente ya le está sintiendo. También acuérdese que el mejor amigo que puede tener en este momento es la mascarilla y esto hace que precisamente evitemos síntomas que no queremos estarnos confundiendo con este virus. ¿Qué va a pasar para los siguientes tres días? Acompáñenme a ver. Y es que precisamente tenemos termómetros de hasta 19 grados para mañana mínimas de 7 para el viernes. Para el viernes muy posiblemente estemos amaneciendo entre 0 y 1 grado. Para la periferia de la comarca lagunera se va a estar sintiendo muchísimo más frío, máxima de 14 grados. La muy ligera posibilidad de lluvia durante la madrugada, perdón. Así que es importante saberlo. ¿Por qué? Porque el termómetro va a descender. Mientras tanto, también para el día sábado tendremos 22 grados a la máxima y 2 grados a la mínima. ¿Qué está pasando también en la mayoría de los municipios de nuestra región? Pues hay que ver que tenemos hasta 27 grados, condiciones mayormente despejadas. Seguimos teniendo mínimas que siguen oscilando entre los 7 y los 8 grados. Y acuérdese, también para mañana tenemos la posibilidad de tolvaneras durante toda la jornada. Se va a estar sintiendo viento de ligera moderado, pero se va a estar intensificando por la tarde. Cuando ya tengamos tolvaneras de hasta 50 kilómetros por hora. Máximas que se van a alzar hasta los 26 grados. Seguimos teniendo el calor presente. ¿Y por qué está pasando todo esto? Pues bueno, porque estamos esperando la llegada de un nuevo frente frío. El frente frío ya número 24 de la temporada que seguirá haciendo de las suyas. Y la luna, la luna es cada vez más chica. Se renueva poco a poco. Una jibosa menguante y un ocaso que se va a estar dando a las 6.29 de la tarde. Seguimos compartiendo sonrisas a través de redes sociales. Arroba Ángela del Río M por Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Por lo pronto, quédese bien informado. Quédese con Abra Mendoza.